Hola amigos, una cápsula más de ASFERC y lo prometido es deuda, tenemos un plato fuerte. Fíjense, tenemos al ex Chief Information Officer de Mexicana, ¿se acuerdan de Mexicana cuando sacó el primer programa de lealtad con puntos y demás demasiado innovador y con servicios al cliente adicional? La persona detrás de esa estrategia. También estuvo a cargo de Cepomex en gobierno, a cargo de toda la parte que tenía que ver con marketing y demás. También estuvo trabajando, obviamente, en Grupo Posadas. También ahora trabajando en una compañía, ahora en Seguros Monterrey New York Live, pero ha pasado también como el mandamás de Computer Associates en México, a cargo de toda la parte de Microsoft Dynamics en esta compañía, en Microsoft. Y también trabajando para Oracle. Es una persona que ha estado en ambos lados de la barrera con experiencia como estratega de tecnología, pero también como vicepresidente de las compañías más grandes de tecnología con presencia a nivel mundial. Tenemos el día de hoy a Santiago Ontañón, Chief Transformation Officer de Seguros Monterrey New York Live. Mi querido Santiago, bienvenido. Hola Fer, buen día. Buen día a todos. Pues aquí estoy. Estoy muy contento de estar en este programa. Fernando es una de mis amigos celebridades. Es una gran celebridad. Entonces me da mucho gusto que me haya invitado a compartir algunas ideas con ustedes. Varias preguntas, pero la verdad es que quisiera más bien escucharte, tener la oportunidad de que tú seas más bien el que hable. Pero para empezar, ¿cómo saber si una empresa está verdaderamente iniciando un esfuerzo de transformación digital? ¿O cómo empezar un esfuerzo de transformación digital? Y también, pues, ¿qué es transformación digital? Platícanos, por favor, Santiago. Bueno, lo primero que tienes que hacer cuando quieres hacer transformación es quererla hacer. Hay muchas empresas que dicen que quieren hacer transformación, pero a la hora de que empiezan a entender lo que tiene uno que hacer para transformarse. Para empezar, nadie se puede transformar si no gasta dinero o invierte, como lo quieran poner. Entonces, esto requiere dinero. Pero además es una parte interesante. Yo siempre digo que la mejor parte de un problema es cuando ya solamente depende del dinero. Cuando llegaste a un análisis en donde un problema se puede resolver única y exclusivamente con dinero, ya estás muy avanzado en su resolución. Entonces, hay muchas empresas que dicen, quiero transformarme y entonces dicen, bueno, pues me voy a traer a un nuevo director de tecnología. Y bueno, ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque el primero no quiere pagarle a los directores de tecnología lo que le pagan a otros directores, ¿no? Entonces, consideran muchas empresas que el director de tecnología, pues es un plomero, ¿no? Que simplemente debe de ir y arreglar las cosas cuando están descompuestas, cuando el baño no funciona, pues hay que llamar al plomero a que lo destape, ¿no? Entonces, la transformación va más allá de una administración de la tecnología eficiente, igual hay empresas que administran su tecnología muy bien, pero que no están transformándose precisamente porque no permiten a aquellas personas que saben de transformación o que quieren transformar, involucrarse en los procesos de negocio. Entonces, nosotros en Seguros Monterrey, New York Live, nuestra transformación no es una transformación tecnológica, es una transformación del negocio apoyada con tecnología. Entonces, el área que yo, muchas veces me dicen que si yo soy el director de transformación, y no, yo no soy el director de transformación, yo soy el director de la oficina de transformación, porque la oficina de transformación es esta área que ayuda a que los demás se puedan, de que todos juntos como negocio nos transformemos, pero no es que yo me levanto todos los días, yo tengo un equipo muy grande de personas, más o menos 150 personas, para una empresa que tenemos 1.800 empleados o 1.600 empleados, más o menos el 10% de la gente, pero, otra vez, ellos no son los que se transforman, nosotros ayudamos a los negocios, a las áreas de negocio a que se transformen. Déjame, te hago dos preguntas. ¿Qué consejo le darías a alguien, por ejemplo, en un momento dado que siempre tiene broncas para convencer a la gente, o tiene problemas para estar consiguiendo el presupuesto? ¿Es una persona que quisiera empezar? Bueno, hay muchos temas. Primero, ¿por qué las organizaciones no quieren cambiar? Hay organizaciones muy exitosas, por ejemplo, Seguros Monterrey es una empresa exitosiva, el año pasado tuvimos nuestro mejor año en la historia, y aquí es difícil convencer a la gente que tenemos que cambiar, porque, ¿por qué voy a cambiar si todo está muy bien? Obviamente, estamos viendo hacia adelante que va a haber mucha disrupción en el sector financiero, etc. Pero bueno, entonces, yo me voy a la base de por qué la gente no quiere cambiar, muchas veces por miedo, sin seguridad. Es que fortalezco mucho la parte de los jóvenes de mi equipo. Ahora se llaman los millennials, ¿no? Yo siempre digo que yo soy un millennial atrapado en el cuerpo de un baby boomer, ¿no? Pienso como millennial, pero pues cada vez no me veo tan millennial, ¿no? Bueno, pero bueno, no soy generación X, pero sí me veo a veces como... Somos generación X tú y yo. Exacto. Pero bueno, entonces, hay que... Yo creo que hay que hacer dos cosas interesantes. Uno es rodearse de gente joven. La gente joven tiene una perspectiva total y absolutamente distinta de lo que es la tecnología. Ellos ya no piensan en, como tú y yo, que nos tocó pensar, queremos una, no sé, una workstation porque vamos a programar. Ellos lo que quieren es un dispositivo que tome fotos mejores, que les ayude para ser más productivos, que les mejore la vida a diario, etc. No piensan en la tecnología desde el punto de vista de programadores, sino más como usuarios. Y eso es un poco lo que hay que hacer como transformación digital. Porque lo que estamos haciendo realmente en estas transformaciones digitales es entendiendo las experiencias de los clientes, de los usuarios, en el caso nuestro de nuestros asesores, que es la fuerza de ventas. Tenemos una fuerza de ventas de más de 7 mil asesores por todo el país. Tenemos que estar pensando que, bueno, que estas personas no son tecnólogos, sino que realmente son usuarios. Y de la misma manera que hoy usan Facebook o que usan, no sé, alguna otra aplicación Uber para su vida diaria, pues así deben de ser las aplicaciones de la empresa, ¿no? Oye, ¿qué libro estás leyendo actualmente, Santiago? Tú que siempre estás al día con todos estos temas y además, ¿qué pudiera recomendarle a alguien que quisiera ver realmente ejemplos de cómo hacer una transformación digital? Pues mira, la manera en la que yo leo es bien interesante. Yo todos los días en la mañana leo el Wall Street Journal. Obviamente hay una sección de tecnología y de negocios que me gusta mucho leer y que me pone al día. El CIO Journal. A pesar de que yo no soy el CIO de la empresa, todavía sigo leyendo el CIO Journal del Wall Street Journal. Pero, por ejemplo, leo mucha ficción. Me gusta mucho la ficción y me gusta mucho la historia. En este momento estoy leyendo la biografía de Leonardo da Vinci, porque me da muchas ideas de temas de innovación. Y estoy leyendo un libro bien interesante sobre la conquista de México, que es Montezuma y Cortés. Y fue muy interesante porque ahora que acabamos de vivir una migración de nuestro data center, que fue un tema bien, bien interesante, nos hicimos una consolidación de inmigración y hubo un momento en que hubo muchos, no problemas, pero sí el equipo estaba un poco estresado. Y pues hice lo que hizo Cortés, quemé las naves. Les dije, aquí señores ya no hay regreso a Cuba, nadie puede ir a lloriquearle a Velázquez que mande recursos. O matamos a los indios o matan a nosotros. Entonces, digo, figurativamente, entonces, o estabilizamos el data center nuevo, pero no hay rollback ni hay regreso al anterior. Entonces, bueno, a mí me ayuda mucho leer la ficción. También estoy leyendo en temas de negocio el libro de Satya Nadella, como Fernando trabaja en Microsoft. Me gusta mucho la transición que está haciendo Microsoft en su negocio. Obviamente, soy muy crítico de esa transformación, de cómo se ve en lugares como México y en las oficinas ya regionales. Pero a nivel corporativo, Microsoft está haciendo una transformación bien interesante de su negocio, más enfocado en la nube, etc. Entonces, estoy leyendo a ratos el libro de Satya Nadella, que me parece muy bueno. Y bueno, pues en general leo muchas cosas, pero me gusta mucho leer ficción. Muchas de las estrategias o de los libros que tú y yo leemos, yo creo que la gran mayoría son norteamericanos o extranjeros. Y hay una realidad en América Latina y particularmente en México, a diferencia de los Estados Unidos. Ubicándote tú en México, a cargo de una oficina en México, de lo que tú quieras. Puede ser una fábrica o puede ser una empresa y demás. Y tu presupuesto está en pesos y lo que compras tienes que comprarlo en dólares. Y a lo mejor muchas de las estrategias la gente no tiene la disciplina y demás, etc. ¿Cómo tropicalizar estos esfuerzos de transformación digital en México específicamente? En México del siglo XXI ahorita. Bueno, mira, ahora trabajo en una empresa, no solamente en una empresa, la mejor empresa de seguros de México. No somos la más grande, pero somos la mejor. Y he aprendido muchas cosas de los seguros. Uno es que hay que protegerse, hay que protegerse personalmente, hay que protegerse profesionalmente. Pero es interesante porque aquí una de las cosas, como si bien he traído yo cosas de innovación y cosas de tecnología y de nuevas prácticas, actividad, etc. El trabajar en esta empresa me ha ayudado a entender estas prácticas milenarias o de siglos. O sea, si vas a hacer un proyecto que en los próximos cinco años vas a requerir dólares, pues tienes que tener una estrategia de coberturas en dólares. O de cómo, si lo que estás generando son principalmente pesos, pues tienes que entender cómo vas a pagar esos dólares. Lo primero que yo recomendaría es que hay que negociar con los proveedores para que si tú tienes ingresos en pesos, te cobren mis pesos. Porque si no vas a entrar en un problema que no es fácilmente atacable, ¿no? Pero bueno, es todo un tema de planeación, prevención y protección. Y bueno, eso ha sido de las cosas interesantes que he aprendido recientemente por entrar al negocio de los seguros. Pero bueno, pues digo, es básicamente eso. O sea, hay que planear a largo plazo, aunque estés haciendo tecnologías restrictivas, si uno crea que la tecnología va a durar solamente tres, cuatro, cinco años, porque después va a haber un cambio, etc. Entonces hay que hacer una planeación a corto, mediano y largo plazo de cómo vas a poder hacer eso. Y no solamente me refiero al tema de la moneda en la que pagas. Hay empresas que compran software y que no están pensando cómo lo van a administrar, cómo lo van a mantener, que piensan que solamente deben de gastar al principio en una implementación, no sé, de un RP o de un CRM, pero no están pensando que dentro de dos años lo van a tener que estar actualizando, que el RP, pues hay que hacer las actualizaciones fiscales del gobierno, etc. Entonces hay que ver estas cosas a largo y mediano plazo, porque si no acabas con esto, se te actualizan muy rápido. Sí, la verdad es que escuchándote veo varias cosas bien objetivas y otras cosas son más bien como que soft skills, de lo que estás diciendo y tratando de resumirlas. Número uno es, es importante que el director de tecnología o de innovación se rodee de gente joven que ve las cosas con otro paradigma. Dos, que tenga habilidades de negociación con sus proveedores para poder enfrentar sus compromisos y en un momento dado quitarle presión presupuestal al pasarlo a pesos. Tres, pues tiene que tener también la habilidad porque tiene que saber que la gente se va a resistir al cambio cuando tú quieras implementar alguna mejora por una razón natural o porque están trabajando muy bien o porque simplemente no quieren, les está yendo bien o porque simplemente no quieren cambiar. Cuatro, pues tienes que tener un plan maestro tecnológico con visión a mediano y a largo plazo porque aunque vayas haciendo, digamos, que cosas que vayan a transformar tu empresa o a cambiarla en un periodo de uno o dos años, tú siempre tienes que tener esta visión de largo plazo. Pero hablando del soft skills y escuchándote ahorita, veo otro común denominador en T&M que nos sentimos completamente orgullosos de las empresas para las que trabajamos y realmente las vemos como las mejores. Fíjate que en nuestro caso también en la universidad no somos los más grandes, pero sí somos los mejores académicamente hablando en México. Y el orgullo de trabajar en una empresa en la cual tú te sientes a gusto y que estás convencido, pues también te ha dado completamente otra dimensión a la hora de estar tomando decisiones o de levantarte día con día, ¿no? Y otro tema también que veo en ti es, por ejemplo, que contratamos a gente brillante, gente mucho muy inteligente, inclusive hasta gente que uno mismo puede considerar hasta más inteligente o más preparado que uno mismo, o sea, la gente de la cual tú te vas rodeando, ¿no? Absolutamente. Toda la gente que trabaja conmigo es más inteligente que yo. Bueno, no tengo duda de eso. Perdón que te interrumpa, pero hay otro skill que en la descripción que estabas haciendo de los skills que debe tener un CIO, quiero aportar el siguiente. ¿Qué es lo que yo he aprendido en estos cambios de bando? Digo, no es que haya traicionado a nada, porque nunca haya traicionado a nadie, espero, pero sí me ha dado una visión distinta. Ahora, yo creo que un CIO, y esto ya lo estoy convencido, no puede ser un CIO efectivo si jamás en su vida ha vendido algo, ¿sí? Tiene un CIO que saber vender. Si no sabe vender, no puede conseguir dinero para sus proyectos, no puede convencer a un director financiero, a un director general de un proyecto. Entonces, mi recomendación para los CIOs, que yo sé que te siguen a ti como al bautista de Hamelin, no que sean ratos, pero bueno, sí son, te siguen porque eres un líder de opinión, es que aprende a vender. Y otra cosa es, ¿quién te cuenta cómo están tratando a sus proveedores? Los CIOs muchas veces tienen una actitud déspota con los proveedores y creen que ellos están en una posición de mucho poder y eso. Eso no genera buenas relaciones, eso no genera partnerships. Muchas veces lo único que están haciendo es teniendo proveedores a los que consideran proveedores, y los proveedores lo único que consideran es que en el mejor momento van a verle la cara de tonto a la empresa o al CIOs. Mi recomendación para alguien que está queriendo hacer innovación, transformación, inclusive manejar un departamento de tecnología de una manera mucho más eficiente, moderna y ágil, es que tengan empatía hacia la gente que les está tratando de vender. Digo, yo sé que estamos inundados de mil correos y de mil ofertas, y que todo el mundo te dice que te quiere vender transformación digital, y realmente lo que te quieren vender es otra cosa, etcétera, pero sí creo que hay que tener esta empatía para entender de qué lado viene la gente que te quiere vender. Entonces, yo lo que les recomendaría es, no sé, traten de vender algo, o no sé, un coche, un, este, y fíjense, y fíjense cómo sus actitudes, cómo ustedes recibirían las actitudes que tienen con los que les tratan de vender, cuando ustedes están vendiendo, para que entiendan un poco que así como es difícil vender, es difícil comprar, y eso creo que te da una visión mucho más integral, y eso te permite tener buenos partnerships tecnológicos. Y creo que una de las cosas importantes que también comentaste, tiene que ver con tu jefe, ¿no? ¿A quién le reporta uno? Y muchas veces el director de tecnología, es más, hasta vicepresidentes de tecnología, no le reportan al chief executive officer. Sin embargo, yo creo que lo más importante de lo que tú comentabas era, por ejemplo, que tener un lugar o una silla los consejos, ¿no? Es decir, este, que tengas acceso a las juntas donde está el director general, el director general de finanzas, la gente que toma las decisiones, que tú puedas estar sentado hoy para escuchar cuáles son las necesidades de la empresa, para dónde van, este, cuál es la problemática que están enfrentando, cómo van frente a la competencia, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con esta afirmación. Sí, esto es sumamente importante. O sea, uno tiene que entender las decisiones de negocio de una empresa para poderla, transformarla e innovarla. Si uno solamente está recibiendo pedidos, y además pedidos de una manera sacada de contexto, no se puede innovar. El contexto es importantísimo para la innovación. Muchísimas gracias, micro Santiago. Oye, ¿y algo que quisieras, este, cómo se va a remarcar que se nos hubiera pasado ahorita en la entrevista? Pues no, nada más, o sea, a ver, creo que algo que es muy importante, yo estoy promoviendo mucho, es todo este tema de agilidad, ¿no? Entonces, la gente cree que agilidad es a tu departamento de desarrollo de sistemas pedirles que hagan reuniones de 15 minutos parados todos los días, y entonces ya van a ser ágiles. Y eso no es actividad. Otras empresas dicen, vamos a ser ágiles, y entonces contratan consultores que les ayuden a hacer laboratorios de design thinking en el área de marketing. Ser ágil es desde el consejo de administración, la dirección general y todo su comité ejecutivo que empiecen a pensar de una manera ágil. Ser ágil es pensar que las cosas se van a hacer en pequeños incrementos de manera iterativa. Y eso es algo muy complicado de hacer, porque quiere decir que tienes que cambiar la manera en la que presupuestas. O sea, la primera vez que llegas con un CFO a decirle, fíjate que voy a hacer un presupuesto, necesito un presupuesto para hacer pequeños incrementos, pero todavía no sé cuáles son. Y lo voy a definir en el camino. Se te quedan viendo diciendo, estás pero como loco. Quieres decir que te voy a dar dinero, pero no lo vas a etiquetar, y luego me vas a despedir a decir que no hiciste lo que pensabas al principio, porque en el camino te diste cuenta que ves las cosas más importantes. Eso no va a suceder. Entonces, por eso es tan importante que la agilidad vaya desde lo más alto de la organización hasta lo más bajo, y también vaya por los negocios. Ese es el tipo de agilidad que estamos implementando en la oficina de transformación que yo lidero. Muchísimas gracias, Santiago. La verdad es que valoro tu tiempo, valoro lo que nos estás de verdad compartiendo. Y la verdad, te repito, ya sé por qué estás en la lista de Conferry y de Russell Reynolds a cada rato. Por cierto, amigos, si quieren entrar en contacto con Santiago, y si me permiten, pues voy a compartir en el video tu dirección de e-mail, pues para que más hijos también tengan el privilegio de poder compartir contigo en corto, y pues nos vemos pronto en México. Te aviso ahora cuando vaya. Es más fácil que se conecten conmigo a través de LinkedIn. Muchas veces la gente se conecta conmigo y luego me dice, oye, ¿te puedo mandar un mail? Ya me lo estás mandando. En LinkedIn hay mail. Puedes hacer attachments, puedes mandar videos, puedes hacer lo que sea. Santiago Antañón, ¿no? Sí, Santiago Antañón. No vemos mucho Santiago Antañón. Mi hijo se llama así, pero bueno, todavía no está en LinkedIn, a pesar de que ya debería de estar. Y por ahí hay algún investigador en España que se llama igual que yo, pero bueno, rápidamente van a saber que no somos de ti. Muchísimas gracias, mi coño, Santiago. Te mando un abrazo. Igualmente, Pedro. Abrazo. Éxito. Bye.